Te encontré en la magia de un verso, una tarde de invierno que te vi pasar Tú no querías aceptar, que germinaba algo grande en tu pecho por mi amor Desde aquel preciso momento, vives en mi pecho y solo si no estás Y es imposible callar, que desde entonces es difícil la vida sin ti Desde entonces, no podré borrarte de mis coches Desde entonces, no hay un sitio donde no se encuentre tu voz No, no, no hay un verso donde no esté grabado tu nombre Dios del cielo, yo pregunto si esto que siento no es amor, Señor Ahora vives en mi mente, mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños, porque hasta mis sueños habitan Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso, y solo saber que eres mía, porque yo te quiero Así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo, ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo, bendice este amor que es puro y bueno Dios te ruego, que en nuestro camino no se interponga la maldad Dios te ruego, que en mi mente te ruego, que en nuestro camino no se interponga la maldad Dios te ruego, que en nuestro camino no se interponga la maldad